Estas son las únicas veces que nosotros, los adultos mayores, nos mostramos y divulgamos todas las actividades artísticas que desarrollamos. Y chochos de la vida, porque es una gama de artistas mayores, por supuesto, de 65 años, que hacen, cantan, bailan, tocan, es toda una alegría, quisiera que las vea. Es muy hermoso contemplarlas. Saludarles a todos mis hermanos contemporáneos, etarios, y que disfruten, porque la vida no solamente había sido trabajar, sino que también hay que aprender a envejecer. Y aprender a envejecer es hacer parte de un grupo, de una organización, de un club, donde participan mayores, hacen cantos, coros, bailan, hacen fisioterapia. Entonces, tienen que integrarse y tienen que hacer aquello a todos los adultos mayores, porque no podemos cerrarnos en nuestra casa, tenemos que hacer actividad, porque basta de criar nietos, ya hemos cumplido con ese papel. Entonces, ahora es la hora de los adultos mayores.